Me imaginaba con Sean que llegó el final Lo que escribía de Ricky, me da gracia escuchar Casi fui al altar y estoy agradecida Sé que tengo mi ángel, Mac me ve desde arriba Uno dio amor, otro paciencia y el otro dolor Me siento completa, amé y perdí Pero mucho de ahí aprendí, soy alguien mejor Porque mucho dejaste en mí Y esto es lo que debo decir Thank you, next, next, thank you Next, next, thank you, next Y estas gracias van para mi sex No me preocupa nada, ha llegado alguien más Y no quedan ganas ni de pelear Dicen que rápido sé cambiar, pero me durará Su nombre es mi nombre y en mi reflejo estará Me enseñé del amor, también de paciencia y controlo el dolor Estoy tan completa, amé y perdí Y mucho ya tengo en mí Y así descubrí que todo lo tengo aquí Y esto es lo que debo decir Thank you, next, next, thank you Next, next, thank you Next, y estas gracias van para mi sex Thank you, next, next, thank you Next, next, thank you Next, y estas gracias van para mi sex Cuando saliré al altar Sonriendo a mis padres Las gracias voy a dar El drama vivió en mi sangre Lo intentaré una sola vez Sé que puede durar Y si algo nos pasa Haré un éxito más Thank you, next, 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 thank you Next, next, thank you Next, y estas gracias van para mi sex Thank you, next, next, thank you So thank you, next, thank you Y estas gracias van para mi sex Thank you, next, thank you, next Thank you, next, yeah Thank you, next, thank you, next, thank you, next, yeah Thank you, next, thank you, next, thank you, next, yeah Thank you, next, thank you